Con motivo del estreno de Acapulco, serie de Apple TV y protagonizada por Eugenio Derbez que ahonda en la historia del mesero Máximo Gallardo, el gobierno del estado de Guerrero develó la estatua en honor al comediante mexicano por su aportación a la difusión de Acapulco en el mundo. Ante la noticia, residentes del puerto se manifestaron en contra de la figura asegurando que Derbez no ha hecho nada relevante por Acapulco. Días después de que se hiciera pública la obra que estuvo a cargo del gobierno de Héctor Astudillo Flores, la estatua de Derbez fue vandalizada con bolsas de plástico y cinta que cubren la figura del comediante. En este sentido, Jair García Delgado, director del Instituto Municipal de Planeación de la ciudad, apuntó que la población está en su derecho de solicitar que la escultura sea retirada. Hasta este momento Eugenio Derbez no se ha pronunciado al respecto. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.